A la presentación del Punto Violeta en el recinto ferial asistían el alcalde palaciego Juan Manuel Valle, la delegada de Igualdad Carmen María Molina, técnicas de dicho área municipal, representantes del puesto de mando de la Guardia Civil y de la Policía Local, además del personal que atenderá el Punto Violeta. Se trata de un instrumento que tiene como principal objetivo prevenir y sensibilizar contra la violencia sexual en las mujeres en aquellos casos que puedan surgir en el recinto ferial. Una apuesta decidida, fruto de la sensibilidad del Gobierno Municipal de Izquierda y Progreso de Izquierda Unida, a una cuestión que por desgracia hemos vivido durante este verano numerosos casos, las grandes fiestas a lo largo y ancho de toda España, con pinchazos, casos de sumisión química y bueno pues queríamos destacar en este caso poner un punto de apoyo, lo hacemos gracias al pacto de Estado contra la violencia de género que nosotros tenemos suscrito como ayuntamiento, pues para tener aquí un lugar de referencia con profesionales cualificadas para en el caso que ojalá no suceda, se produzca algún tipo de violencia machista, las mujeres puedan encontrar aquí un referente con psicólogos, pedagogos, en fin, con personas informadoras que están también coordinadas con la policía y la Guardia Civil para prestar ese asesoramiento psicológico en situaciones que todos sabemos ya lo que conlleva. Promovido a través del Pacto de Estado contra la violencia de género al que se encuentra suscrito el Ayuntamiento Palacigo, el Punto Violeta es un espacio que estará ubicado en la portada del Real, en el que varias profesionales especializadas, una psicóloga, una pedagoga y una educadora ofrecerán información y ayuda a víctimas de cualquier tipo de agresión sexista. Su finalidad, por lo tanto, es la de concienciar y prevenir que la fiesta hay que disfrutarla bajo el respeto hacia las mujeres, libres de acoso y humillación machista. Una feria en la que disfrutemos del carácter acogedor que tenemos como pueblo, los Palacios de Villafranca es un pueblo de muy buena gente que sabe comportarse, pero no cabe duda que aquí vienen muchos miles de personas de nuestro pueblo, de fuera, se dan todo tipo de situaciones, más vale prevenir que curar y nosotros hemos querido ubicarlo aquí en la portada, este punto, donde como vemos puede haber una furgoneta, donde habrá un espacio que respeta la intimidad, la atención personalizada de cualquier persona, también se van a distribuir carteles por todas las casetas del recinto de nuestro pueblo, por si se da algún caso pues que todo el mundo conozca que hay un punto aquí y sepa cómo contactar inmediatamente, independientemente también, lógicamente, de la actuación de la Policía Local de la Guardia Civil, que tenemos un dispositivo muy amplio para garantizar la seguridad en nuestra feria y también en los Palacios de Villafranca y que van a estar paseando pues tanto los refuerzos con la UCESI de la Guardia Civil, el dispositivo especial de la Policía Local y también durante el paseo a caballo pues tendremos la unidad de caballería de la Guardia Civil. El punto violeta estará en funcionamiento los días 22 y 25 de septiembre desde las 8 de la tarde y hasta las 12 de la noche y los días 21, 23 y 24 desde las 11 de la noche y hasta las 3 de la madrugada. Además, estará plenamente coordinado con las fuerzas y cuerpos de seguridad que en un dispositivo especial estarán muy presentes estos días en el recinto ferial. Por último, Valle hace un llamamiento para disfrutar de la feria, de la convivencia y la diversión que se generan en ella y no aceptar ningún tipo de conductas que puedan atentar contra el respeto o la integridad del resto de vecinos. No queremos a personas que no sepan comportarse, no queremos ningún tipo de violencia y tampoco la violencia machista y lo que hacemos es poner medios para que en el caso que se produzca se pueda atender correctamente. Así que lo que cabe es que disfrutemos de la feria, que sepamos beber con moderación y que dejemos a un lado la violencia y disfrutemos de un recinto magnífico de unos días que tenemos todos muchas ganas que llegase a nuestra feria, que son para tenerlo en convivencia, armonía, sonreír y ser felices, que es en definitiva de lo que se trata en la feria.